Buenas, usuarios y usuarias de Katia TV. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros número 77. El día de hoy estaremos tratando un tema de suma importancia para todos los revolucionarios, llamado la formación de los intelectuales de Antonio Granchi. Este tema desarrollado entre 1932 y 1935, de los famosos cuadernos de la cárcel. Para ello estaremos con los compañeros Ireri San Vicente, Cira Pascual, mi persona, y como orientador de la discusión, el compañero Gabriel Cabrera, a quien le damos la palabra para desarrollar el tema. Bueno, gracias camaradas de Escuela de Cuadros por la invitación, reiteradamente un agradecimiento, y bueno, como el camarada señalaba, este texto fundamental de Granchi, que es uno de los que más se ha difundido, bueno, sin dejar de mencionar que Granchi tiene una serie de textos importantísimos, muchos de los cuales no son muy conocidos, pero este dentro de los cuadernos de la cárcel es uno de los más difundidos porque toca un tema que quizás hasta ese momento muy poco se había tratado de manera sistemática por el pensamiento marxista, el pensamiento revolucionario, que es el tema de las categorías intelectuales, como le llama Granchi, o sea, los sectores de los intelectuales de las sociedades, de la sociedad, que nosotros escuchamos mucho mencionar el término, inclusive mucho ahora en este proceso revolucionario en Venezuela, cuál es el papel de los intelectuales, la función de los intelectuales en las transformaciones que se están dando en el país y en América Latina, y que Granchi, desde un punto de vista, yo diría, dialéctico, y además, sobre todo, histórico, digamos, desde un punto de vista de una concepción histórica, analiza, digamos, las características de los sectores intelectuales en las diferentes sociedades de acuerdo a las formas de producción, a las estructuras económicas de producción que han habido en la historia de la humanidad, y por supuesto, enfocado también en el papel de los intelectuales en la sociedad burguesa, en la sociedad capitalista, y también en perspectiva hacia el socialismo. Ahora, como tú mencionabas también, él produce este documento en el contexto en el cual él estaba preso, estaba en la cárcel de Turi, y ya estaba sufriendo fuertes efectos de una serie de enfermedades que se manifestaron durante su presidio, durante su encarcelamiento, que como nosotros sabemos duró muchísimos años y acabó con la vida del camarada Gramsci, en medio de estos pesares y además de fuertes crisis con sus familiares, porque el tema de la incomunicación llevó a una crisis, inclusive dentro de las filas de los comunistas que estaban presos con Gramsci, produce este documento y otros documentos importantes sobre diferentes temas de la cultura y la sociedad en comidas hacia la construcción de la sociedad nueva, la sociedad socialista. Bueno, camarada, yo tenía una pregunta, y también creo que la compañera tenía algo al respecto en cuanto a una cita, es al inicio del texto, Gramsci saca dos puntos principales, el primero es que cada clase social produce sus intelectuales, en una relación que está vinculada por supuesto con la actividad, pero que está principalmente definida por una relación. y la segunda es que hay en apariencia grupos que son autónomos de las clases sociales, pero que en realidad están vinculados a ellas, estos son dos puntos principales. Entonces, en cuanto a la primera, la cuestión de los grupos sociales que producen su propia intelectualidad, la compañera creo que tenía una cita. Sí, de hecho esta cita, bueno, nos puede ayudar incluso a comprender el concepto mismo que maneja Gramsci acerca de intelectual, entonces doy lectura. Dice, todo grupo social, como nace en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo y orgánicamente una o más capas intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y político. El empresario capitalista crea consigo mismo el técnico industrial, el científico de la economía política, el organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc. Bueno, claro, ese es, digamos, yo creo que además del punto de inicio, que me parece que además rompe con toda una forma de ver los intelectuales hasta ese momento, inclusive dentro del campo a veces socialista, europeo y mundial en ese momento, o sea, ubicar el tema del fenómeno de los intelectuales. Los intelectuales responden principalmente, originalmente, a un sector social, a una clase social, a una clase en pugna con otras clases o otra clase en el desarrollo histórico de la humanidad. Y en ese sentido, cada clase social crea, o por lo menos las clases principales que están en pugna en un tipo de sociedad, crean una capa de intelectuales encaminados a justificar su posición, su situación y su rol histórico dentro de esa sociedad. No es que los intelectuales sean una capa aparte, separada de la lucha de clases. Vamos a ponerlo en términos así sencillos y rotundos. Digamos que los intelectuales juegan un rol en esa lucha de clases para un sector social, una clase social. Y obviamente, de manera consciente o inconsciente, esa clase crea a sus propios intelectuales orgánicos que le dan justificación, que le dan un sentido a su existencia para mantenerse dominantes, para mantenerse en una situación social o para transformar esa situación social en la que están. Y bueno, obviamente, como habíamos mencionado hace un momento, Gramsci ubica el tema en la sociedad burguesa, en la sociedad capitalista, que es el ejemplo que más nos puede ilustrar, porque es el que vivimos, tanto es el que vivíamos en la época en que Gramsci escribe esto, como el que vivimos actualmente. Ubiquémonos, en la sociedad burguesa también existen intelectuales que sirven, justifican a través de la ciencia, a través de la técnica, la dominación de la clase burguesa y los ideales que ha planteado para que los demás sectores los sigan. O sea, los ideales, en este caso, de la iniciativa individual, del libre mercado, de la empresa privada. Entonces, además, inclusive Gramsci dice más adelante que inclusive el empresario, que primeramente es un factor económico, o sea, tiene una posición en la producción, el dueño de los medios de producción, el que tiene capital, también tiene que desenvolverse ya en la sociedad capitalista. Además de eso, tiene que tener ciertas capacidades intelectuales, dicen. Es lo que nosotros vemos en la sociedad actual. El empresario ya no solamente es el que maneja una empresa, sino es el líder, son los líderes de la sociedad. Vamos a ubicarnos en ese ejemplo tan cercano. Son la gente que tiene iniciativa propia, como se dice siempre, que son los proactivos. Claro, ¿y para qué? Para dominar no solamente en el campo de la industria o de la empresa en la cual él se desenvuelve, sino también en otras esferas de la realidad, de la vida, que reafirman su situación de empresario que supuestamente lo tiene merecido, supuestamente según los valores de la sociedad burguesa. Entonces, para eso él adquiere ciertas habilidades intelectuales, más allá de las habilidades administrativas de la empresa. Va por ahí el asunto. Bueno, sí, un poco para seguir profundizando en esa línea de cómo definir a un intelectual. Acá yo tengo una cita de un libro de un compañero Coa, de Vidas Rebeldes, se llama Antonio Granchi, y dice así, Granchi entiende por intelectual no únicamente a un especialista académico, amplía la noción para incluir a todos aquellos que son capaces de organizar, educar y articular a un grupo social. Y él coloca como ejemplo un trabajador revolucionario que logra organizar a sus compañeros, elaborando junto con ellos una visión unitaria de la sociedad y de acción política, es un intelectual. O sea, él como que también aporta, ¿no?, al otro campo, o sea, que los intelectuales no únicamente son aquellos académicos que ingresan a una universidad y que desarrollan materiales teóricos, ¿no?, sino que por otra parte hay otros compañeros, o el proletariado como tal, que logran desarrollar un trabajo de intelectuales orgánicos, organizando, educando a sus compañeros en función de crear hegemonía, ¿no?, hegemonía socialista en este caso. Lo que tú has dicho es fundamental, ¿no?, ese tema teníamos que tratarlo de todas maneras. Sí, justamente, ¿no?, hay que entender que la noción intelectual de Granchi no es el académico o el analista, ¿no?, que vemos, que normalmente se nos vende como los intelectuales, o el artista, el bohemio, ¿no?, sino que el intelectual es toda persona que privilegia en su acción dentro de la producción la actividad, digamos, intelectual, pero puede ser para organizar, para administrar, para guiar, ¿no? Empezando por lo que decíamos del empresario, ¿no? El empresario no es el intelectual, pues, el académico de la UCB, pero tiene un papel intelectual porque él también en su actividad de dominio infunde ciertos valores a sus trabajadores, por ejemplo, ¿no?, o a la sociedad. Y en ese sentido se amplía la definición de intelectual, ¿no?, y eso permite que uno pueda darse cuenta que inclusive dentro de la clase trabajadora, en la clase obrera, o de los autores populares, del campesinado, por ejemplo, esos productores manuales también, de una u otra manera, pueden convertirse en intelectuales funcionalmente hablando cuando se vuelven, cuando asumen un rol político, por ejemplo, de guía o de conducción y que eso les obliga a desarrollar también una reflexión más allá de la reflexión en el trabajo mismo, una reflexión de la situación social en general, de su clase social, de las demás clases sociales aliadas que también son oprimidas. Gramsci tiene otro texto que está relacionado con ese, con este que estamos revisando ahora, que es en el cual hace una distinción entre los intelectuales urbanos y rurales y ahí menciona, por ejemplo, que el partido político de las clases sociales se convierte también en un espacio donde se forman intelectuales de esa clase, o sea, ya el militante de una organización política, movimiento, partido, en su misma labor de dirigencia, de formación, de guía, se convierte en un intelectual y además sale también la noción intelectual colectivo, que eso no está en Gramsci pero que deriva mucho de su pensamiento, ya no es el intelectual como individuo, sino el intelectual en cuanto a una masa de personas que producen un conocimiento y en la lucha política social por la transformación evidentemente, inevitablemente, se produce conocimiento no necesariamente de manera individual, que claro, un líder político puede producir conocimiento de manera individual como muchos por ejemplo como Antonio Gramsci pero también el Partido Comunista de Italia seguramente en su lucha política produjo mucho conocimiento y en ese sentido fue un intelectual colectivo, esa es la amplitud que le da Gramsci al término intelectual basado primero en un análisis social concreto y luego en las perspectivas de la lucha revolucionaria y del nuevo intelectual, que seguramente vamos a hablar de eso más adelante. De hecho hay un tema que está muy relacionado con respecto a esto que me parece importante rescatarlo es que cada clase social genera sus propios intelectuales y esto es bien importante tenerlo en claro porque eso define por ejemplo una característica que se han intentado dar al intelectual dentro del sistema capitalista es que el intelectual se le quiere presentar como lo mencionaba hace rato Sira como si fuera un ente autónomo independiente es decir al intelectual se le ve como el ecuánime entonces esta es una herramienta indispensable porque casualmente esta posición que es justamente la que nos quieren implementar cuando vamos a las universidades por ejemplo es tú tienes que ser científico y el hecho de ser científico es como si fueras ecuánime como si estuvieras fuera del ente político cuando en realidad actuamos dentro de él y yo creo que esto es bien importante rescatarlo porque ahí incluso nosotros podemos definir cómo se regeneran los propios intelectuales de la burguesía que incluso se pueden presentar como unos aparentemente como entes autónomos independientes pero que en realidad están en función de una clase social sería muy importante que como definir que por un lado y por el otro la lucha de clases se presenta también dentro de estos llamados intelectuales que ya no es el intelectual tradicional como tú lo decías individual sino que en realidad está operando dentro de la lucha de clases pues sí bueno ahí hay que mencionar otra extinción que hace Gramsci no sé si me estaría adelantando al tema pero además de ese intelectual orgánico digamos que una clase social en su desarrollo ha producido hay otros intelectuales que vienen de digamos de diferentes etapas del desarrollo histórico de la humanidad y que como son tan antiguos de edad tan antiguo por ejemplo los abogados los juristas por ejemplo o inclusive menciona a los clérigos digamos al sector de la jerarquía eclesiástica o los que se encargan del servicio religioso pareciera que fueran autónomas por esa continuidad de historia pero sin embargo ellos de una u otra manera asumen también un rol en cada etapa de la sociedad digamos de acuerdo a sus intereses de acuerdo a cómo se constituye esa sociedad para justificar un orden social para justificar la dominación de una clase sobre otra entonces muchas veces también pasa eso que inclusive ahí también está en el texto los intelectuales por su situación por esta situación desarrollan una conciencia de que ellos están por encima de los conflictos sociales y tienen una posición dicen ellos imparcial o neutral basada en la investigación basada en la reflexión por afuera de los prejuicios de clase o de las posiciones políticas sin embargo nosotros somos marxistas nuestro análisis no es de la apariencia sino de la esencia y sobre todo de la práctica cómo los hechos demuestran los hechos nos guiamos por lo que los hechos demuestran cómo actúan los intelectuales por ejemplo o los académicos en este caso que tú mencionas específicamente en ese desenvolvimiento práctico es que se evidencia su posición para justificar o no un orden social para justificar o no una clase social y su posición dentro de esa sociedad relacionado con eso también está un punto que surge del texto que es la cuestión de la entre comillas clase política que serían intelectuales que en principio no están vinculados a una clase pero que por supuesto tienen un vínculo a la clase dominante en un estado burgués a la burguesía responden esa supuesta clase política que en realidad no es una clase como tal responden a los intereses de una clase entonces son intelectuales de esa clase otra cuestión que quería comentarte es una cita imprescindible que surge del texto que todos los hombres son intelectuales pero no todos los hombres tienen la función de intelectuales en la sociedad esta es la cita más digamos que es más recurrente quizás incluso de todos los escritos de Gramsci o desde luego una de las más recurrentes me parece una cita importante también porque a menudo la toman los anarquistas para decir todo va o sea todos somos intelectuales todos somos iguales en cuanto a nuestros aportes como intelectuales entonces sería importante definir e ir precisando que es un intelectual orgánico realmente en esa relación con la clase social desde una perspectiva clasista o sea desde la clase trabajadora proletaria y como sí que todos por supuesto estamos involucrados en tenemos prácticas que tenemos en la fábrica o en la escuela o en el campo tenemos prácticas que involucran una actividad intelectual que en diferentes espacios con diferentes relaciones se pueden transformar nuestras prácticas en prácticas como intelectuales orgánicos pero hasta qué punto todo el mundo puede participar y en qué contexto todo el mundo se participa de la función de intelectual orgánico bueno fíjate eso que tú mencionaste es importantísimo también que aparece ahí un poco para explicar eso lo pone Gramsci para explicar su teoría de cómo salen los intelectuales el tema de que todos tenemos un trabajo intelectual y un trabajo manual pero sobre todo él habla del tema de los trabajadores manuales vamos a decirlo la clase trabajadora que además coincide con los sectores oprimidos en la sociedad la clase obrera el campesinado etcétera el micro comerciante por ejemplo en todo trabajo manual hay un trabajo intelectual hasta el más mecánico eso es evidente si nos ponemos a pensar un poquito nos damos cuenta que eso es así si nos ponemos a pensar en quizá nuestra experiencia cotidiana cuando hemos estado en un trabajo manual cualquiera inclusive el de la casa nos damos cuenta que hay trabajo intelectual pero sin embargo a pesar que todos los hombres por esa condición son intelectuales no todos desempeñan el papel de los intelectuales de la sociedad entendido en una sociedad de clases por ejemplo e inclusive en las organizaciones de la clase obrera y del pueblo que se organizan para cambiar la sociedad ahí también obviamente todavía subsiste la división del trabajo sin embargo ya se construye en ese seno el intelectual colectivo ahora lo que tú también decías eso no quiere decir que todos van a asumir el papel de intelectuales digamos como función dentro de la sociedad yo creo que eso pasaría cuando ya estemos en una sociedad sin clases donde digamos la producción autogestionaria sea la que domine pero no creo que eso se dé aún inclusive en las organizaciones proletarias y populares que luchan por la transformación por el socialismo como fase para el comunismo eso también hay que entenderlo de esa manera y lo otro también importante que está en ese aspecto es de que no solamente nosotros somos hacemos trabajo intelectual todos los seres humanos porque en nuestro trabajo manual tengamos que pensar sino que fuera del ámbito de la producción en nuestros demás ámbitos de la vida ejercemos también un trabajo intelectual tenemos una visión del mundo pensamos sobre el mundo sobre la moral inclusive podemos hasta hacer artes digamos que el arte obviamente nosotros incluso eso ya lo hemos definido aquí en un programa obviamente los marxistas consideramos el arte no solamente como el arte culto sino cualquier manifestación que tiene que ver con la estética que puede hacer cualquier pueblo entonces ahí también se expresa el carácter intelectual del ser humano pero obviamente y repito regreso al tema eso no niega que la experiencia concreta de la historia de la humanidad nos muestra que hay gente hay sectores sociales hay grupos sociales que desempeñan el rol de los intelectuales de la sociedad los que justifican digamos de manera ideológica por decirlo de una manera el orden social por ejemplo o justifican la existencia de una clase o la reivindicación de una clase inclusive pueden así justificarla por ejemplo en el caso del campesinado cuando el campesino lucha por la tierra surge también un sector intelectual que digamos sustentan políticamente esa lucha y que no necesariamente son campesinos pero que sustentan políticamente la lucha por la tierra de los campesinos entonces ellos ejercen una función diferenciada y como el tema de la cuestión de la clase política que también yo no sé si es aquí en Venezuela pero yo supongo que también eso se usó mucho la clase política sobre todo en la cuarta se utilizó exacto en las últimas décadas en toda América Latina se utilizó mucho esa definición que inclusive las ciencias sociales lo asumieron las ciencias sociales burguesas que era lo que pasa es que la burguesía lo usaba como para decir que la clase política era autónoma de los intereses de clase porque la clase política es la que se encarga del ejercicio del Estado pero obviamente Gramsci ahí rompe con eso mostrando además citando otros textos anteriores a lo que él escribió que la clase política no eran otra cosa que los intelectuales de la burguesía bueno los intelectuales de la burguesía en el caso de la sociedad burguesa y en otras sociedades anteriores los intelectuales de la clase dominante de ese momento por ejemplo los sacerdotes en el caso de la sociedad feudal de la sociedad aristocrática eran la clase política pues vamos a decir de una manera un poco quizá grosera pero más o menos para que se entienda la idea ¿no es cierto? los clérigos los sacerdotes los clérigos justificaban políticamente la existencia de una aristocracia que supuestamente tenía un origen divino bueno igualmente en la sociedad burguesa esa clase política que nos hablan no es otra cosa que los administradores estatales de la dominación de la burguesía más o menos por ahí va el verdadero carácter de esa y así tenemos que entender esa expresión creo yo bueno compañeros estamos tratando un texto de Gramsci que se llama la formación de los intelectuales y vamos a un corte de regreso tratamos en más profundidad el texto ¿Qué tal compañeros? Regresamos a su programa Escuela de Cuadros, hoy estamos trabajando un texto de Gramsci que se llama La formación de los intelectuales y bueno compañero, para seguir con la discusión de la primera parte, nosotros comentábamos si no existía en realidad una contradicción entre Gramsci y Lenin, en el sentido de que Lenin está planteando de que el intelectual o como lo llamaría mejor dicho, Lenin la vanguardia, no viene forzosamente por ejemplo, no surge dentro del movimiento obrero en sí mismo, sino que el intelectual puede venir de afuera y le genera a esta clase social, en este caso el proletariado, por decirlo de algún modo viene de afuera a darle una orientación teórica que se complementa con esa parte práctica, teórica práctica. En el caso de Gramsci, pareciera ser que lo que está haciendo es que bueno, todos somos intelectuales, todos tenemos la capacidad, etcétera. Yo creo que aquí hay una, a mi parecer, hay una contradicción entre Lenin y Gramsci que quizás sería muy bueno discutirlo porque el entendimiento de la vanguardia, entonces para Gramsci sería muy diferente a lo que estaría planteando Lenin. Bueno, desde mi punto de vista creo que no existe una contradicción fundamental ahí, yo creo que en un momento Gramsci menciona que todos somos intelectuales, justamente hace un momento hacíamos la distinción de decir que todos hacemos un trabajo, todos somos intelectuales en el sentido de que todos hacemos un trabajo intelectual hasta el productor manual, pero esa es una cosa y otra cosa es darnos cuenta de que existen intelectuales como gente que en la sociedad desempeña un papel básicamente de, digamos, de justificar un orden social o una transformación social con un trabajo, digamos, de estudio que no es manual, por ejemplo, ¿no? Donde inclusive Gramsci menciona que se privilegia el trabajo cerebral intelectual por encima del trabajo nervioso muscular, que es el manual, ¿no? En ese sentido existe un sector social que es el intelectual, en este caso, por ejemplo, para cada clase social dentro de una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de que todos somos intelectuales en ese sentido, ¿no? Ahora, sobre el tema que tú mencionabas de la vanguardia y que viene fuera de las clases, yo tampoco creo que haya una contradicción, en ningún momento Gramsci dice que el intelectual orgánico de una clase surge de esos estratos de esa clase necesariamente, pero por ciertas condiciones históricas algunos individuos de la sociedad se asumen como intelectuales orgánicos en el desarrollo de una clase social, ¿no? Por ejemplo, el mismo Lenin, el mismo Lenin se asumió orgánicamente y conscientemente además como un, vamos a decir de una manera un intelectual, ¿no? de la clase trabajadora, no solamente rusa, ¿no? sino del mundo, en el sentido de que asumió de manera hasta explícita la defensa y los intereses de esa clase social, entendió su rol en la sociedad y se asumió orgánicamente, no porque originariamente haya nacido en una familia obrera, ¿no? Creo que ese sentido no es el que le da Gramsci tampoco, o sea, Gramsci dice que simplemente la clase, en este caso el proletariado, crea sus propios intelectuales orgánicos, que defienden de manera orgánica, o sea, de manera consciente y organizada los intereses de esa clase social. Igual pasa en la burguesía, por supuesto. Ahora, regresando al tema de la otra categoría de intelectuales que Gramsci pone aquí, lo que le llama a él los intelectuales tradicionales, que hace un momento mencionábamos, ¿no? Los que venían de larga data y que parecían que eran autónomos, que iban más allá de las transformaciones sociales. Bueno, inclusive, en la lucha de clases, Gramsci menciona que las clases en pugna buscan por ganarse a esos intelectuales, ¿no? Y eso ocurrió también en la sociedad. Muchos intelectuales que no han tenido, por ejemplo, una posición política determinada cuando se dan ciertos momentos de crisis social, asumen una posición, ¿no? Y a veces del lado del pueblo, ¿no? Como también a veces del lado de la burguesía, ¿no? Originalmente habían sido, entre comillas, imparciales, o no se habían metido en ese lío, pero lo terminan haciendo, ¿no? Y las clases sociales pugnan por ellos, ¿no? Creo que inclusive en el caso de esos intelectuales tradicionales se da también esa... asumen también una posición, aunque no pertenezcan a esa clase social originalmente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Beethoven. Es un caso también conocido. Él viene de una familia más o menos acomodada. Sin embargo, él asume una posición radical cuando se da todo el proceso de revoluciones burguesas en Europa contra la aristocracia, ¿no? Y él, inclusive, trabajaba para la aristocracia, ¿no? Como músico. Pero asume una posición política del lado de la... En ese caso, la clase burguesa, que era la clase... Una de las clases, digamos, en ese momento revolucionarias, ¿no? Fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, ¿no? Sin haber tenido una formación política desde joven o haber asumido una posición desde muy joven necesariamente. Él se había desenvuelto como un músico, digamos, hasta cierto punto apolítico, ¿no? Entonces, más o menos, por ahí va el asunto, ¿no? Pero yo creo que ahí no hay una contradicción entre lo que Lenin plantea y lo que plantea Gramsci, ¿no? Yo creo que el tema de vanguardia tiene más elementos aparte del tema de los intelectuales. El tema de vanguardia es una cosa un poquito más... No es más compleja, pero tiene otras connotaciones políticas también. Pero sí es cierto que ciertamente la vanguardia desenvuelve un papel como del intelectual orgánico de la clase trabajadora, en este caso, o de las clases oprimidas que luchan por sus reivindicaciones, por su emancipación social. Retomando un poco lo que decía la compañera Ireri, también vemos un desarrollo, digamos, dependiendo del contexto, del momento concreto, ¿no? Por ejemplo, estábamos estudiando en otro espacio el Comité de la Segunda Internacional y vemos que hay una transformación o un cambio en cuanto a la perspectiva, en cuanto al intelectual. Por ejemplo, el Congreso de 1920 es un Congreso obrerista y luego hay una transformación en 21 a un frente único amplio en el cual se integran o hay un llamado a la integración de intelectuales de sectores de clase pequeña burguesa. Y, finalmente, hacia finales de los años 20, se retoma clase contra clase en el Comintern y hay, digamos, un rechazo a los intelectuales tradicionales. Bueno, tomando el tema, trayendo el tema a América Latina, América Latina donde el desarrollo de las fuerzas productivas es menor y también hay niveles culturales más bajos por una despapelización que ha habido de la educación históricamente, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, ya que Gramsci hace el llamado a estudiar el momento concreto, el contexto concreto, la necesidad del estudio, la necesidad de estudiar desde lo concreto y desde lo material, ¿nos podrías decir la función del intelectual en este momento en América Latina con economías dependientes y con carencias educativas? Bueno, ciertamente, digamos, la definición que tú estás, digamos, en este momento asumiendo del intelectual es la definición más tradicional, ¿no? O sea, digamos, la persona que tiene una posición académica o, digamos, de estudio, que es diferente, insisto, a la definición que nos da Gramsci. Para Gramsci el intelectual es toda persona que tiene un papel de dirigente, digamos, en la sociedad, tanto para la clase dominadora como para la clase dominada, ¿no? Los técnicos, por ejemplo. Un técnico industrial tiene un papel intelectual, ¿no? En el sentido de que guía un grupo de trabajadores, ¿no? Por supuesto, en muchos casos a favor del empresario, ¿no? Pero en este caso hablamos ya de un sector, digamos, social que está más relacionado con el mundo académico, pero que puede asumir una posición de rechazo a la academia, al mundo académico dominante, ¿no? Eso es lo que, digamos, a eso tú te refieres con los intelectuales en América Latina, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, el papel, creo que Gramsci llama un poco en este texto a retomar el carácter del intelectual orgánico, ¿no? El intelectual que de una manera consciente y organizada, disciplinada, asume una posición a favor de los intereses de las clases dominadas, ¿no? De los sectores explotados de la sociedad. O sea, me parece que, es más, desde la primera definición que él hace ya nos hace ver de que, conchale, si eso ha pasado durante toda la sociedad, si la clase dominante tiene sus intelectuales orgánicos, ¿por qué el pueblo va a dejar de tenerlos, no? Porque es un deber a contribuir a eso. O sea, obviamente eso forma parte de la lucha de transformación, que existe un sector de intelectuales que orgánicamente asuman la posición de una clase social, de un sector social oprimido. En este momento en América Latina, para decir esto quiero reiterar una cosa que también dice Gramsci, ¿no? Siempre tenemos que ver los intelectuales inmersos en un sistema social dinámico, ¿no? En transformación permanente. Y en un sistema de relaciones sociales. No podemos verlos aislados de eso. Entonces, para entender el problema de los intelectuales en este momento en América Latina, tenemos que entender primero cuál es la dinámica social que se ve en el continente, cuál es la composición social de los países de América Latina, de cada país también, por supuesto, en este caso Venezuela, ¿no? ¿Cuáles han sido los procesos políticos e históricos que han venido de antes? María te decía una cosa muy importante. Creo que nosotros lo tratamos cuando hablamos de... No sé si eso fue en el aula matinal. Ahora que recuerdo, no. Esto está en el texto, la escena contemporánea, que no hemos tratado aquí, creo. Cuando él hace un estudio de los intelectuales del fascismo italiano, él dice una cosa importante. Un movimiento intelectual no surge previo a un movimiento social y político, sino que es un resultado de eso. En ese sentido, en este momento de transformaciones, pero de todavía muchas cosas por hacer, yo creo que todavía no se ha construido en América Latina un movimiento intelectual orgánico y que tenga, digamos, un avance contundente. Si bien, es cierto, ya se han venido haciendo esfuerzos, inclusive en Venezuela también, y a nivel latinoamericano. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que ocurría... El fenómeno que ocurría con los intelectuales en los años 60 y 70, todavía no hemos alcanzado ese nivel, digamos, de contundencia. No quiero decir con esto que va a ser lo mismo esos años, pero me refiero... Muchas cosas serán parecidas, otras serán diferentes. Pero me refiero que ese nivel de, digamos, de capacidad de movilización que tenían los intelectuales, dentro de su sector y, además, hacia toda la sociedad, es una cosa que tenemos que recuperar, ¿no? Y que seguramente será cuando el movimiento popular y las conquistas populares avancen en nivel organizativo, en nivel de conquistas y de arrancarle derechos a las clases burguesas de nuestros países y al imperialismo, ¿no? Pero es un reto que se tiene que cumplir en América Latina. Y una cosa que también yo he mencionado quizá en otros programas, pero es bueno reiterarlo, ¿no? El intelectual orgánico para los pueblos, para la clase obrera, no puede ser el que repita lugares comunes en sus escritos o en sus composiciones artísticas, ¿no? Sino que tengan una capacidad de creación autónoma, pero a la vez comprometida con una clase social. O sea, digamos que la originalidad, la creatividad, se manifieste de manera, no sé si decir evidente, se manifieste de manera fructífera. Y volvemos al ejemplo de Alí Primera, ¿no? Una persona que tenía, sin dejar su militancia ideológica, social y política, tenía una capacidad creativa que creo que tenemos que recuperar. Y, obviamente, es un deber para Venezuela que hayamos tenido la posibilidad que en esta tierra haya nacido y se haya desarrollado un artista como Alí Primera, ¿no? Cuyas composiciones musicales, y vamos a hablar solamente del tema artístico, no tienen nada que envidiar a las composiciones de otros músicos de América Latina que también se sumaron a las causas populares, ¿no? Y, al contrario, tienen mucho que enseñar, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, bien, camarada, yo quería hacer una acotación en función de, digamos, el papel que cumple en pleno siglo XXI los medios de comunicación, ¿no?, como instrumento, digamos, para difundir, bien sea o la ideología revolucionaria o la ideología del capital, ¿no? Y, un poco retrocediendo el tiempo, en tiempos de Gramsci, en tiempos Lenin, ellos como utilizaban el periódico como un instrumento, ¿no?, para la difusión de la, digamos, de la ideología revolucionaria e ir formando los intelectuales orgánicos, ¿no? Ahora, en pleno siglo XXI, creo yo que los medios de comunicación masiva, en este caso, los medios audiovisuales, son como el aparato fundamental para la reproducción de la ideología, ¿no?, bien sea la ideología revolucionaria o la ideología del capital. Ahora, ¿cómo analizar ese contexto hoy en día, no? ¿de verdad los medios cumplen esa función o han servido como instrumento para ir conformando los verdaderos intelectuales orgánicos? Yo digo que un ejemplo de eso puede ser, digamos, el a lo presidente o Chávez, en este caso, a través de los medios masivos, ¿no?, con el discurso que él da, con, digamos, con el lenguaje que utiliza y que llega a toda Venezuela, ¿no?, como un instrumento fundamental, digamos, en este caso, para ir desarrollando la conciencia revolucionaria. Sí, bueno... En ese sentido, también yo quería aportar algo, la cuestión de los medios comunitarios, ¿no?, como herramienta también para la formación de intelectuales orgánicos, porque los medios comunitarios, la producción es por, la producción de la programación, en su mayoría, es por revolucionarios del barrio, que tienen un compromiso con la producción, y, entonces, comprender los medios comunitarios como una posible herramienta para la formación de intelectuales orgánicos. También me interesa, digamos, uniendo esta pregunta a la del compañero Fabricio. Bueno, en primer lugar, menciona que, inclusive, este texto Gramsci habla de los periodistas, ¿no? Claro, él lo dice en el sentido de que el periodista se cree el mejor intelectual, porque a la vez es escritor, filósofo, y no sé qué más, hay una cuestión más por ahí, ¿no? ¿Investigador? Investigador, creo, algo así. Entonces, pero ya él intuía eso, ¿no? Y, obviamente, basado en ese prestigio que ya en los inicios del siglo XX se daba, es que, obviamente, surgen los medios de comunicación como los que tienen, digamos, la verdad, ¿no?, de una u otra manera. O sea, hay una relación con eso, ¿no? Pero, ciertamente, ¿no? O sea, los medios de comunicación hacen el rol de un intelectual orgánico, en este caso, de la clase dominante, ¿no? Hacen un trabajo, sobre todo, además, mental, ¿no? Y, obviamente, el periodista, el comunicador revolucionario, debe asumir el rol de intelectual orgánico de las clases oprimidas, de la clase trabajadora, de la clase obrera, y del pueblo, en la lucha por la hegemonía, ¿no? Y yo creo que, inclusive, también en el texto Gramsci menciona dos niveles, ¿no? La sociedad civil, que es la sociedad, digamos, las organizaciones de la burguesía, digamos, sus instituciones, y, digamos, el Estado, que supuestamente se pone por encima, que es la sociedad política, pero que también responde indirectamente a ese dominio de clase, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, no consideremos la sociedad civil como lo menciona aquí la oposición, la derecha, ¿no? O sea, ellos dicen que la sociedad civil es toda la sociedad, pero, en realidad, la sociedad civil es el campo de la lucha de clases más allá, digamos, que está antes del Estado, ¿no? En ese campo de lucha de clases, el rol del comunicador popular revolucionario, y, en este caso, de los medios comunitarios, debe jugar un rol mucho más importante y decisivo, ¿no? Yo creo que Venezuela lo ha jugado, sin embargo, y a pesar de todas las dificultades que han habido, inclusive con los medios del Estado que han muchas veces visto en el comunicador popular o comunitario un freno a la visión clásica de los medios de comunicación, ¿no? Pero, y yo también creo, como dice la camarada Sira, de que en estos medios comunitarios se crea un intelectual orgánico, ¿no? Eso es fundamental. Y también colectivo, inclusive, ¿no? Porque aquí el pensamiento y la creación se da muchas veces a partir de varias cabezas, ¿no? De varias mentes, me refiero, ¿no? No solamente de una. Pero, por supuesto, también se desarrollan individuos que tienen un rol dentro del intelectual orgánico al servicio del proletariado, al servicio del pueblo, ¿no? Hay dos citas, tenemos muy poco tiempo, pero sí me gustaría leerlo, porque era para nosotros muy importante estas dos citas que vienen, ya no las pudimos discutir, pero me parece que es importante darle lectura para dar una conclusión final. Dice Gramsci, el problema de la creación de una nueva capa intelectual consiste, por tanto, en elaborar críticamente la actividad intelectual que existe en cada individuo con cierto grado de desarrollo, modificando su relación con el esfuerzo nervioso muscular en busca de un nuevo equilibrio y consiguiendo que el mismo esfuerzo nervioso muscular en cuanto elemento de actividad práctica general, que innova constantemente el mundo físico y social, se convierta en fundamento de una concepción del mundo nueva e integral. Y hay otro, finalmente la otra cita muy rápidamente dice, el modo de ser de nuevo intelectual no puede ya consistir en la elocuencia, motor exterior y momentáneo de los afectos y las pasiones, sino en mezclarse activo en la vida práctica como constructor, organizador, persuasor, permanente, precisamente por no ser puro orador y, sin embargo, superior al espíritu abstracto matemático. Nos gustaría una última reflexión con estos dos puntos que nos parecen muy importantes. Sí, esto es fundamental, ¿no? En primer lugar, cuando Gramsci aquí menciona... O sea, aquí Gramsci estaba esbozando cómo debemos construir al nuevo intelectual, ¿no? en la lucha por la nueva sociedad. Y una cosa fundamental para ese nuevo intelectual es que tiene una relación diferente con el trabajo manual. No lo ve como inferior en primer lugar. Es más, el intelectual nuevo considera y sabe que el trabajo manual es el que produce, el que transforma la realidad, porque es la producción concreta de los bienes es la que hace que las sociedades avancen, sus contradicciones avancen y se transformen, ¿no? O sea, mejor dicho, los intelectuales, digamos, que se dedican todo el día a pensar deben su bienestar a una masa de trabajadores que producen una riqueza, ¿no? Y además entender que ese, como decíamos hace un momento, que en ese trabajo manual también hay un trabajo intelectual, ¿no? Entonces, esa concepción prejuiciosa, elitista, clasista que se tiene en el trabajo manual, el nuevo intelectual la cambia, ¿no? Tiene una concepción diferente. Sabe que el conocimiento es un producto del avance material de las sociedades, ¿no? Que lo que seguramente aquí se ha discutido cuando se habla del materialismo, ¿no? La concepción materialista de la historia y la realidad. Entonces, en esa nueva relación, él entiende que la fuente y el objetivo, la motivación de su trabajo intelectual está en la liberación de esa masa de trabajadores manuales, por decirlo de una manera, ¿no? Y además en que el trabajo manual recupere su rol, ¿no? O sea, Marx hablaba de que la condición humana es la condición del trabajo, ¿no? Y que además inicialmente en la sociedad el trabajo manual y intelectual ambos eran una fuente de placer, una fuente de satisfacción, ¿no? Y de bienestar, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro el tema, para ya cerrar rápido, la otra parte de la cita, ¿no? Bueno, que tú leías sobre... No me acuerdo cuál es la... El marcelo intelectual de la organización de tener una nueva... Ah, ya, la parte del organizador, sí, disculpa. Claro, o sea, ya no es el trabajo contemplativo, ¿no? Si no es el intelectual como que es una persona que participa de la transformación de la realidad a través de la organización, a través de la, digamos, la conducción. Esa es su nueva relación fructífera con la realidad, ¿no? Que es diferente al intelectual que justamente se cree, digamos, que está por fuera de los cambios sociales y que además su rol es estar observando pasivamente lo que pasa para describirlo, ¿no? O sea, ya la fuente del conocimiento está en el trabajo práctico, en el comunicamiento práctico con el cambio de la realidad, ¿no? Eso... Y una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Bueno, camaradas, hemos llegado al final del programa Escuela de Cuadros. Hemos estado con el camarada Gabriel Cabrera tratando un texto de Antonio Gramsci que se llama La formación de los intelectuales. Les recordamos que los materiales que tratamos en este espacio se pueden bajar de la página de Katia TV, que es www.katiatv.org. También se pueden poner en contacto con nosotros por el correo electrónico escuelacuadros.gmail.com. Les agradecemos a los camaradas de Katia TV por haber estado aquí, haber hecho el programa posible. Al compañero Reinaldo Maldonado en la dirección y a los compañeros Richard Virseño y Chino Macal, que han estado en las cámaras. Camaradas, nos encontraremos aquí en este espacio la semana que viene. Hasta la victoria siempre, venceremos. Camaradas, nos vemos. Vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.